hola qué tal amigos como están yo soy chicarcas 36 reportándose de nuevo espero que estén súper bien un saludo para todos ustedes y bueno hoy les traigo un tutorial nuevo para aquellos streamers que tienen dos pcs y quien pero no tienen capturadora y quieren solamente streamear por si lugar un ejemplo si tú tienes dos pcs por decirlo si tienes tu pc gamer tienes una laptop y quieres quieres o sea solamente tener tu pc gamer y streamear y mandar la que sea tu laptop una pc streamer tienes una pc muy es como tener una pc no muy buena para que la pueda ser como para pc streamer les voy a enseñar cómo hacer esto sin necesidad de una capturadora es bien fácil bien sencillo la verdad que sirve bastante y esto puede ser en tu red local no entonces no importa mucho si no tienes mucho internet pero si este te ayuda bastante solamente voy a enseñar y ustedes pueden ir manejando como lo quieren hacer esto no pero ahí va en la pc lo voy a hacer lo voy a hacer por paso primeramente la pc streamer vamos a hacer vamos a tener ponerle una ip fija porque esto porque la pc gamer vamos a instalar el lobby es para mandar la mandar al stream a nuestra pc streamer no con su ip fija pero bueno vamos a hacer esto va a ser fácil y sencillo vamos a abrirlo vamos a darle aquí doble clic con clic en el segundo botón del mouse open network sharing center bueno antes de eso tienes que ponerle en la pestaña de aquí de simple por donde escribimos cmd o coma cmd lo tengo yo tengo en inglés propósito cmd le podemos correr como administrador ok le ponemos que sí eso no sé si lo vayan a ver pero le ponen como administrador y luego le ponen que sí eso no importa y es no sé si se vaya si lo estás si lo está grabando vamos a poner ipconfig ipconfig vamos a escribirle la otra pc es que estoy con una pc acá y ahorita con la otra ipconfig ahí está me equivoqué ipconfig y van a agarrar las dos peces van a agarrar sus peces van a van a tratar de tener copia de estas de estas ips no como pueden ustedes observar yo le puse aquí la 36 entonces van a van a tratar de recordar esto lo pueden dejar abierto no si quieren dejarlo abierto lo pueden dejar abierto y vamos a hacer esto mis chavos ok ahora si vas al segundo acá la abres aquí le pones donde está la de redes le pones open change new one challenge center se te va a abrir y le vas a poner change adapter settings o cambiar a settings adaptador no sé cómo lo tengan en español yo lo tengo en inglés disculpen va a escoger lo que es el de este que estás usando el puerto por decirlo así y vamos a poner propiedades después vamos a ponerle en color azul lo vamos a darle highlight como ponerlo que se ponga en color fuerte el internet de protocolo versión 4 vamos a poner propiedades y aquí es donde vas a ponerle escribir la ip no en mi caso anteriormente tenía un tenía uno solo aquí estaba estaba así no entonces vamos a ponerle aquí uso default winip y ahí ya la regué otra vez pero la ip que tenía anteriormente pues es esta no la base le ponemos 192 y me va a detectar él como estaba 192 y le estamos dando una ip fija a esta no 192.6 1.6 1 1 6 8 entonces le voy a poner a la misma que yo tenía en este que yo tenía anteriormente trata de recordar la ip en mi caso yo le puse 36 tú le puedes poner dependiendo que tenga no ser 25 50 230 dependiendo pero trata de reprenderte es tanto solamente aquí le vamos a poner solamente se va a poner eso por lo regular el zoom de smax siempre es el 255 no en el fight default jet away vamos a escribir esta que está aquí como lo pueden observar vamos a escribir esa de aquí 192 168 perdón 168 ahí está y 2 y luego 1 aquí está y para usar de 10 dns vas a escribir lo mismo el default jet away va a escribir la misma ip aquí las plaza poner ok y ahí está eso es todo lo que tenemos que hacer aquí en la pc streamer ok ahí ya estamos dando nuestra ip a la pc streamer otra cosa que tenemos que hacer en la pc streamer vamos a descargar un archivo déjenme ver dónde lo puse yo lo acabo de descargar a ver permítanme aquí está vamos a dejar de poner los diseños la carpeta donde lo descargue y si no lo podemos volver a descargar yo lo voy a bajar la línea de la sesión donde lo descargue de este caso aquí lo tengo los déjenme copiarlo hacia el escritorio yo les recomiendo que lo pongan en el escritorio lo pueden poner donde ustedes quieran pero lo más recomendable es el escritorio porque eso vamos a ejecutar cada vez que ocupáramos en eso lo que vamos vamos a dejar este aquí listo ya está como pueden observar vamos a ver en la pc streamer en la pc streamer y está solamente para ejecutarlo solamente le vamos a dar doble clic a este y vas a ver que se abre una ventana negra y vas pues para abrirla ya para asegurarte que está ejecutado las tax manager y buscas el en el engine así que en el jeans y aquí está miren aquí está ejecutando lo que sólo se está trabajando aquí al 100 aquí está y lo pueden ver ahí está corriendo que así vamos a dejar corriendo ya ahora vamos a pasar a la pc gamer ok mis chavos ya estamos en la pc streamer otra vez es lo que les estaba diciendo que habíamos hecho estos pasos por decirlo aquí aquí tenemos el media source como pueden ver ustedes entonces aquí vamos lo que vamos a hacer vamos a agregar lo de lo que viene siendo la ip y todo el pedo para recibir la información de la pc gamer no por decirlo si vamos a agregar un media source aquí lo podemos ya lo tengo pero lo puede seleccionar media source aquí le ponemos a media aquí está media source o que yo ya lo tengo lo voy a dejar aquí y lo voy a poner lo que tiene escribir lo voy a poner propiedades vamos a quitarle lo que dice de aquí local file lo vamos a quitar y vamos a ponerle dejarlo así como está esto y aquí vamos a poner rtmp 192 el ip que pusimos live y enseguida nuestro string key ok que va a ser lo que murió ustedes están viendo aquí está es ya lo dijimos en el paso anterior y el input forma rtmp ok en este caso ya está configurado y vamos a dar ok 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 mis chavos una vez ya en la pc streamer disculpen aquí estoy grabando estoy jugando con esta pero bueno en la pc streamer vamos a instalar ovi es estudio que podría también bajaron donde está porque no es pero porque porque vamos a estremear aquí pero de esta manera pasa reducir si tú solamente estás tremendo una sola pc te la voy a poner fácil estás en una sola pc en tu pc gamer y estás manejando lo vi es estudio y estás jugando y estás poniendo todas las alertas siempre va a ser pesada tu pc o sea entre más como tiene entre más escenas entre más escenas y más sources más este dispositivos agregues más cpu va a usar tu pc entonces por qué es esto o sea solamente lo que queremos es capturar el gameplay con el obvias estudio es transmitirlo a nuestra pc streamer no ok vamos a descargar por si lo obvias estudio ya lo descargué lo instalamos aquí y vamos a poner en la primera escena vamos a agregar un display cap un display capturé el display capturé o la para que salga lo que vamos a hacer esto es lo que quieras bueno es lo que vas a grabar pero para el settings de aquí va a ser fácil vamos a ir a settings a stream y aquí vamos vamos a escoger el curso de stream server ok en este caso como pueden observar aquí tenemos la ip no la ip este aquí en esta vamos a poner lo que le pusimos en la en el otro en el otro vídeo como ustedes vieron tuvimos que configurar lo demás no la sin quito ok son las líquidas escogieron en mi caso pero la ip que pusimos anteriormente vamos a poner rtmp como pueden haber aquí y la ip que puse yo al final que era 36 ya me pusieron slash live y aquí va a ser nuestra string que tú que tú pusiste también que pusiste tú decidiste en mi caso pues mk rules puedes cambiarla no puedes ponerle lo que quieras ok y ya la vamos a poner ok y aquí está por decirlo si ya estoy aquí capturando la el escritorio pero si podemos capturar cualquier play yo te lo voy a mostrar cómo voy a estar mostrar voy a estar grabando para que vean allá y van a ver lo que voy a hacer ok vamos a parar ahora vamos a pasar nuevamente o permítanme déjenles digo aquí antes por decir entonces para que tu pc sea sea bien entonces lo que estamos haciendo también el audio bueno el vídeo lo vamos a bajar como está aquí que lo vamos a bajar a 1980 mil de esto es lo que estamos jugando entonces vamos a darle downscaler a 1080 por 720 y es lo que nos va a salir allá eso está muy bien porque si no podemos hacer lo que también otra de la pc streamer consuma un poco menos ok paramos aquí vamos a pasarnos otra vez a la pc streamer ahora van a ver voy van a ver cómo empieza a transmitir esto fácil y sencillo lo voy a poner a lo voy a poner empezar a transmitir en la pc gamer y ustedes se van a dar cuenta cómo empiezas a empiezas a salir mi escritorio y mi escritorio de la pc gamer acá un poco eso si tiene un poco de retraso pero lo que estamos haciendo aquí con la media source estamos capturando el gameplay ya el gameplay de nuestra pc gamer aquí está le podemos estar streaming y como pueden ver aquí observar ya me salió aquí no ahora yo para mejorar esto aquí les va miren las series que yo tenía en esta en esta en esta esta es la que hay aquí en este band debemos de poner la ip perdón en el servidor de twitch porque este la streamer entonces de aquí lo vamos a mandar a twitch ahí está por decir aquí pones string key y ya está saliendo aquí lo que yo aquí lo que estamos agarrando solamente es la pc gamer no entonces como les digo el la pan la ventana nos está llegando hasta 12 20 por 1080 entonces para que esto sea sea bien lo que lo que puedes hacer aquí es más fácil podemos hacer esto miren estamos haciendo que salga la nuestra imagen a por decirlo así 12 80 12 80 por y así también puedes hacerlo que tu string se vea mejor no y le vamos a dar a un downscale a 960 por 950 y ya nos quedaría un poco mejor y así para que también nos nos dé más más mejor calidad a nuestro a nuestro vídeo no aquí como pueden observar ya la ventana se me movió un poco porque no estaba de la no era de la medida que estabas anteriormente no entonces por eso quedó así ok ahora déjenme editar la escena se hizo más chiquita y se ve más grande porque anteriormente estaba a 19 20 entonces aquí aquí ya la estoy acomodando a como en verdad viene la imagen no y ya cuando yo transmita a twitch me va a salir un poco más la imagen más baja un poco menos de calidad pero ya va a salir perfecta mejor no sin necesidad de pixeles porque aquí lo que yo hice fue convertirla pero bueno mis chavos este tutorial espero les haya gustado así es de esta manera puedes usar dos peces streamers como pueden ustedes estará observando aquí lo voy a mostrar aquí ya está se está viendo mi pc está que pueden observar todo lo que estoy haciendo vamos a voy a empezar a hasta se escucha el audio de mi micrófono no sé si es el audio del micrófono pero escucha audio esté perfecto en la pnl de este y aquí está esta es la pc streamer esté transmitiendo con el todo como ustedes ven con el de este stop streaming estoy transmitiendo directamente pero transmitiendo a la pc como pueden ver aquí a la pc gamer ok bueno mis chavos espero que les haya gustado este vídeo si tienen alguna pregunta por favor saludo en hacerla yo soy el chicago hasta hacerle portándose de nuevo nos estamos viendo en otro episodio hasta la vista bye